Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo activar modo ahorro de batería en Huawei MatePad SE. Para encontrar ahorro de energía hay que entrar en Ajustes y luego en la pestaña que se titula Batería. Segunda pestaña, modo de ahorro de energía, es lo que nos interesa. Pulsamos para activar. De ese modo la vida de la batería se alarga y lo que es muy importante es que no se bloquea casi nada. Pasan algunos cambios pequeños dentro del sistema, dentro del uso de las aplicaciones, pero no se bloquea nada. Podemos entrar en cualquiera de las aplicaciones, no importa si usan en internet o no. Lo digo porque existen también otros modos en varios Huawei, en varios tabletas, otros modos de ahorrar batería que por ejemplo bloquean casi todo. Entonces os quería decir que podéis activar modo ahorro de energía sin preocuparos que se va a bloquear todo. No, simplemente activamos, se alarga la vida de batería y es todo. Nada más. Muchas gracias por ver este tutorial.